Una fuente calificada informó a Panorama que en los próximos días podría haber un vuelco de gran importancia en la investigación del crimen del belvillense Osvaldo Cándido Virgili, acaecido la semana pasada en una vivienda de Ordóñez. De la misma fuente pudo saberse que, además de Ramona Fernández, capturada inicialmente por el hecho, fue detenida una persona joven de sexo masculino que guardaría algún grado de lazo familiar con la mujer. Ambos fueron imputados por homicidio simple y la investigación se encaminaría a descubrir aspectos insospechados de las motivaciones que llevaron al crimen. Además, según surgiría de la autopsia, Virgili habría presentado un golpe contundente en la cabeza, el cual podría haber sido la causa eficiente de su deceso. Recordemos que tras ultimarlo, él o los autores del homicidio incineraron parte del cadáver y luego pretendieron enterrarlo en el patio de la casa.